Es que estoy muy confundido, mamá. ¿Otra vez pensando en María Dolores? Sí. Mi propósito de olvidarla se quedó en eso. Mientras más lo intento, más pienso en ella. Mucho me temo que te estás enamorando. Ya estoy enamorado. Me siento muy mal, mamá. No sé cómo voy a casarme con Maleni si quiero a otra. ¿Y para qué te casas? ¿Por qué no hablas con ella y le dices que te equivocaste? Es mejor que se lo digas ahora. Y no cuando ya estén casados y... y empiecen a odiarse. No.